Música 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 Poteca que linda eres Por tus cerros y bajillos Por tus cerros y bajillos Poteca que linda eres Poteca que linda eres Por tus matos y bajillos Por tus albos y bajillos, huasteca que linda eres Es una edad de placer en tus árboles y tus ríos Tus árboles y tus ríos y divinas tus mujeres Tus árboles y tus ríos y tus ríos y tus ríos Tus árboles y tus ríos y tus ríos y tus ríos y tus ríos Tus árboles y tus ríos 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 y tus rí